Si me casas algún día, pero hoy yo sí que ir de mí, no te olvidarás Pero hoy yo sí que ir de mí, no te olvidarás Muchas cosas han pasado, mientras lo que es tuve tuve, mi amor volverá Mientras lo que es tuve tuve, mi amor volverá ¡Vamos mi gente, los ríos, arriba! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Eso! Si me casas algún día, pero hoy sí que ir de mí, no te olvidarás Quiero decir de mí, no te olvidarás Muchas cosas han pasado, muestra lo que pudo en duda, ya no volverá Muestra lo que pudo en duda, ya no volverá No hay cariño, no hay distancia, ni tiempo para esperar que haya amanecer Ni tiempo para esperar que haya amanecer Si uno viene, otro vuelve, amor es poder ha quedado y eso no puede ser Amor es poder ha quedado y eso no puede ser Y sigue, dale, dale, y dale zapateando Y sigue, dale, dale, y dale zapateando Mientras tú estás con otro, tu marido esperado Mientras tú estás con otro, tu marido esperado Llegó la alegría El remedio de mi tristeza Es por eso que canto y bailo Desecho mis vienas Llegó la alegría El remedio de mi tristeza Es por eso que canto y bailo Desecho mis vienas Otra vez Tomaremos una copita Y brindaremos por Chajamarca Una de la belleza nina Qué linda es mi verga Otra vez Tomaremos una copita Y brindaremos por Chajamarca Una de la belleza nina Qué linda es mi verga Y donde están los hombres Solteros, arriba, solteros Solteros, arriba, solteros Arriba, solteros Llegó la alegría El remedio de mi tristeza Es por eso que canto y bailo Desecho mis vienas Llegó la alegría El remedio de mi tristeza Es por eso que canto y bailo Desecho mis vienas Tomaremos una copita Y brindaremos por Chajamarca Una de la belleza nina Qué linda es mi verga Tomaremos una chelita Y brindaremos por Chajamarca Una de la belleza nina Qué linda es mi verga ¡Cherrillo! Para Natios, Clarita Y los hermanos Pinares ¡Ganazo! ¡Dónde está la marcha más adelante! ¡Eh! 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 ¡Ahora sí! Que es mi bala alegría Viva la reunión Cholita, jamarquina Divierte tu corazón ¡Otra vez! Que es mi bala alegría Viva la reunión Cholita, jamarquina Divierte tu corazón ¡Ya la llena! Viva la reunión Para toda mi gente Gordillos 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 No queremos castigar Aponemos al divino por haber llegado bien Y en los brazos de la dicha así te queremos ver Y en los brazos de la dicha así te queremos ver Qué bien estás, ahora tienes que bailar Qué bien estás, ahora tienes que gozar Tus amigos y familiares contigo queremos bailar Qué bien estás, ahora tienes que bailar Qué bien estás, ahora tienes que gozar Tus amigos y familiares contigo queremos bailar Tus amigos y familiares contigo queremos bailar Y la marcha va a salir con la buena salida Si tú fueras palomita yo volaría conmigo Si tú fueras palomita yo volaría conmigo Y dormir abrigadito contigo, contigo Y dormir abrigadito contigo, contigo Mirando como te has puesto casi me tienes enfermo Mirando como te has puesto casi me tienes enfermo Busando en tu mala ira no duermo, no duermo Busando en tu mala ira no duermo, no duermo Y la mano salida, la mano salida, la mano salida, la mano salida Bailando ¿Está rico? ¿Qué rico? ¿Qué rico? Quiero a la fiesta del pueblo, vamos a gozar de alegría, toda la noche contigo y mañana todo el día. Quiero a la fiesta del pueblo, vamos a gozar de alegría, toda la noche contigo y mañana todo el día. Quiero a la fiesta del pueblo, vamos a gozar de alegría, toda la noche contigo y mañana todo el día. Quiero a la fiesta del pueblo, vamos a gozar de alegría, toda la noche contigo y mañana todo el día. Quiero a la fiesta del pueblo, vamos a gozar de alegría, toda la noche contigo y mañana todo el día. ¡Hace una semana que no! Quiero a la fiesta del pueblo, vamos a gozar de alegría, todo el día. Quiero a la fiesta del pueblo, vamos a gozar de alegría. Quiero a la fiesta del pueblo, vamos a gozar de alegría. Quiero a la fiesta del pueblo, vamos a gozar de alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!